un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez traemos jugando con las armas coloridas y en esta ocasión voy a jugar con las armas azules que la que sigue después de ver y estoy aquí con una mega construcción que hice yo solo me tomó más de 30 minutos como también de ahí en la parte derecha de arriba y mira aquí está la y esto es lo que está en la cima una fogata y aquí uno pasa de orillita y todo eso y unas columnas que lo resisten ahí y nada espero que les guste el y esta construcción también like por la construcción like like por la mega construcción que hice yo solito mira pongo el mago para que vea que soy yo solo que está estoy aquí y no se fue nadie soy yo que lo hice solo creo que ya está pero ya está muy como se dice muy confirmado ya y nada lo dejo con el vídeo pero primero hay que poner tatuaje de tatuaje el grafiti se deriva estoy jugando con almas de color las armas arco iris vamos a jugar con armas azules se escuchan como un aire existe que el aire está prendido y hace un calor aquí desde de madre entonces no quiero pasar calor y si tú me entiendes bueno voy a tener que apagarlo porque no se ha olvidado hey hey perdóname mira yo estoy haciendo un reto pero mira tú tienes que perdonarme primero algo bueno aquí nada no 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 perdóname me voy en contra de aquí me voy en contra de aquí yo sé me voy en contra de aquí ok loco mira estoy haciendo un reto tú ves A ver Eso sí, casi me mato Ok, me falta más material Este se llama el reto suicida Ay, ay, ay El reto suicida Ya estamos Aterrizando en territorio En territorio malo Que los primeros dos capítulos Estaban bien porque eran Armas grises y armas verdes Pero un arma azul Ah, hola No tengo arma hoy, perdóname, ven No, 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 rápido, rápido Rápido, rápido Por aquí arriba, por favor Dime que aquí arriba hay algo Genial Bueno, al menos lanzadera Para irme de una vez Me quiero ir de aquí, güey Ey, por favor Sí, yo me voy de aquí, yo me voy Yo me voy de aquí Oficialmente dicho por mí Me voy de aquí Porque estoy en pleno reto Se acabó eso, pobre Me voy de aquí No me se llama la gente No me caiga atrás Ni se te ocurra Que a mí me atreviste Te lo estoy diciendo No te juegues conmigo Me voy a caer atrás Loco, pero lutea Déjame en paz, por favor No me caiga atrás Por favor Gracias Ah, genial Venía aquí con la esperanza De que De que No esté Luteado todo Y hasta construcciones Ah, bazuca Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Vengo yo aquí Con la esperanza Que aunque sea una pistola azul Y me sale gente Hasta con bazuca No, yo me voy de aquí Es que ni siquiera material Le puedo coger yo Probablemente Quizás este mismo día O mañana Puede que suba La parte 4 Que es Jugando con armas épicas ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy subiendo muy rápido? Es porque Ya metieron El modo de oro macizo O oro sólido No sé Como se llame Entonces Ya saben que El desafío de armas legendarias Eso va a ser demasiado difícil Muy complicado Y estoy pensando En jugarlo ahí Pero Si ustedes quieren Yo no juego ahí Para romperme el cerebro aquí Para que me den Un derrame cerebral Déjenme en los comentarios Si quieren que juegue Oro sólido En el desafío de legendarias Oro sólido O normal Yo me imagino ya Normal Ay, tengo que una arma azul Ay, sí, 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 sí Bien Bueno, al menos un comienzo Con esta arma Yo casi gano la partida En la anterior De jugando con armas verdes ¿Cómo es que se llama Esta calidad? Dame B Raro Qué raro Que se llame raro Eso es muy raro Que se llame raro Y honguito Vamos acá Honguito Cómete el honguito Consúmetelo Ahora sí puedo coger material Más tranquilo Que tengo un arma Me voy a ir a la zona De una vez Porque Está un poquito lejos Ahora lo que me gustaría Es una escopeta azul Que eso ya Probablemente sea casi Imposible Solamente Yo solamente voy a conseguir Armas azules Yo solamente voy a conseguir Armas azules Y Si mato No seré yo Bien Así empezamos La primera partida Y estoy cayendo aquí En un lugar Desolado En un tercero Estrellas Porque quiero equiparme bien Ya vieron la otra partida Donde caí Y No fue nada bien Casi me mató Al principio casi me mató Porque al final me mataron Y lo mejor Que Si la zona es lejos Me puedo ir En estas grietas Temporales Vaya Estaría ahí Ah mira Esta fue la cosa nueva Que me metí Que ya la probé Y es como una granada De impulso Lo único que me ha chetado Si me ven tosando Tosando Wow Que palabra Eso no aparece En el diccionario Si me ven tosiendo Mucho Es porque Estoy un poquito Mal de la garganta Y por eso Cofra aquí Si Ah Genial No no es una escopeta azul Y ya me di cuenta De la escalera mala Que está Que está ahí Que acabo de construir Ok balas Munición 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 Y madera Ven acá Ahora si Ahora si mejoro esto Lo único que falta Para que mejores Es Una escopeta Azulilla Y ya Ok Si me pongo Si paro aquí La zona sigue estando lejos Ok Bueno Voy a parar Me voy a parar aquí En la cosa detrás de sombrilla A ver A ver si tengo La grandiosa suerte De que me salga Un arma Legendaria Digo Azul Azulita Y a ver Si tengo también La mala suerte De que no me salga Ni siquiera Cofre Ok Aquí Cofre No lo hay Munición Ok Dicen que el cubo Oye Lo más probable De que caiga ese cubo Es en Barça Botín En el lago Yo quiero que no sea ahí Porque uno es mi lugar favorito Pero Hay muchas posibilidades De que sea ahí Primero Empecé yo ya Con mi historia Primero Barça Botín O sea Yo empecé a jugar Funes de la temporada 3 No sé mucho De la temporada 1 o 2 Pero Creo que Barça Botín Es el único lugar En todo el mapa Que no ha cambiado Desde la temporada 1 Creo Si ustedes juegan De la temporada 1 Ahí están para corregirme Pero creo 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 que es el único lugar Que no ha cambiado Desde la temporada 1 Bueno Aparte Aparte De esa casa Que cambió Pero la casa No el lago Es general Yo no sé quién es más tonto Él o yo Pues no construí Ok De aquí se ve el cubo Que parece que no va a ir A la ciudad A esta ciudad Parece que no va a ir Por lo que estoy viendo Porque el cubo Está tomando otra dirección El cubo Ya Ya se está confirmando Creo Que va a caer En Barça Botín Por la dirección Que ha Que ha ido El cubo Hasta ahora También puede Que de repente También puede Que de repente Cambie de dirección Venga Venga No Es almarazul No me diga Que es almarazul No me diga Que es almarazul No me diga Que es almarazul Dios mío Ok Voy a caer En este lugar Que es Lo más lugubre Esto que se llama así Si Un nombre Un nombre muy raro Empezamos ya Con mi mala suerte Empezamos ya Hay un nombre muy raro Probablemente Yo vaya a morir Porque yo soy el No Perdóname Perdóname por favor Piedad 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 Perdóname por favor Mira Lo que veo Que yo estaba Haciendo un reto Entonces Entonces Yo me morí Tú Pero Venga por favor Entonces Yo 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 Esperé Tener mis Suscriptores Pero 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 A la vez Yo estoy sufriendo Tú Porque Lo que estoy haciendo Es una racha de derrota Entonces Tú no me quedes Tranquilo Por favor Ven ahora Ven ahora Ven ¿Por qué no vienes? Ah Te cogió el miedo ¿Verdad? Yo sabía Le cogió el miedo Y ya no quiere venir Ok Voy a verme Este escudito Este escudito De una vez Por todas Oye Ey Ven Ya le cogió el miedo Ya no quiere venir Que miedoso Ven por favor Probablemente me está dejando Porque piensa que soy noob Pero no soy noob Un arma azulita Por favor Por favor Un arma azulita Por favor Una escopeta azulita Por favor Ok Hay una Hay un Un escudo Azul Y aquí tenemos más Una cama elástica Azul Azul No sé que va a ser verde Verde no va a ser Mi niño Porque la cama elástica Suena azul Y me volvería Y me volvería Niño Bueno yo creo que él era más noob Creo Porque fuera otro Me hubiera caído atrás Hasta el final Pero mientras no me Mientras no me cae Oye Mientras ese tipo No Este atrás mío Estamos muy bien Esto ahora mismo se llama Misión imposible Misión imposible Misión imposible Misión imposible Ok Voy a beberme esto Nada más Por el 90 de vida Que tengo Es porque Es mejor Sabes por qué Mi niño Porque así Él no viene Y se las bebe Él O sea Ponte belga Ponte belga Mi niño Yo estoy por Oh Dios Y esto es lo que pasa Cuando juegas mucho Al Xenoverstops Una llama de metal Probablemente Quizás después de Cuando acabe ya Este desafío De jugando con armas Coloridas Podría ser Los mejores momentos En gameplay No en Fortnite Sino en gameplay Bueno También va a haber de Fortnite Pero no solo de Fortnite Sino de gameplay The gameplay Menos mal que me encontré Esta grieta Dimensional Porque si no Ok Estoy analizando Lo que yo estoy diciendo Desde hace rato Y creo que a esta grieta Le he llamado Grieta dimensional Grieta temporal Esta grieta se llama Como yo decidí ya Ok Menos mal que me encontré Esa grieta Dimensional Porque si no Mi niño Me iba a morir Me iba a morir Pero no iba a lucear Bien mi niño Ah y también Y también de los mejores momentos Van a haber momentos épicos De videojuegos Para que tu sepas Mi niño Más de Fortnite Porque lo que más estoy jugando De momento es Fortnite Fortnite y Ghost of War Bueno no mucho Ghost of War Epa mi niño Que te pasa boludo A ti no Ey Donde que tu estas Que no te localizo Wey No te puedo localizar Wey Wow Que mega contusión Ese choque Wey No te puedo localizar Wey Entonces si no te localizas Ay dime que tu te la zona Por favor Bien Bien Oye Ya ni venga pa'ca Ya ni venga Que te voy a esperar Oye Tu te vas a tener que poner Vendaje mira Hasta que yo me muera Hasta que yo me muera Te vas a poner Vendaje Mi niño Porque me hace Boma Te vas a matar Te vas a matar Te vas a matar Y te estoy sento ahora Tu sabes Pa' que te prepares Ok Se fue pa' allí Me voy Yo me voy aquí Porque la zona Esta bien lejos Yo Ahora viene Detrás de mí No me quieren dejar Tranquilo Hoy 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 señores No me quieren dejar Tranquilo Ustedes Ah Y genial Y se me acaban Los master Es que esto No puedo ir mejor De aquí Ey Ey No 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 Minecraft 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 no 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 Ay del otro lado Genial Genial Es que yo te digo Mira Las cosas que tengo yo Mira no las tiene nadie Nadie de este miserable Mundo Ya ve por qué lo digo Ah Pero Dios mío El constructor me llamaba a mí Yo construyo como nadie Mira Me acabé Toda la elástica Toda la camas elástica Miserablemente Digo En vanamente Diadre Que yo me estoy inventando una palabra Mira Innecesariamente La palabra correcta Innecesariamente Toda la que tenías Toda mis niños Y todo por qué Porque me tenían rodeado Y por eso también Ok Pero si Muy Si Muy Guau Si Si me pongo por aquí En un lugar donde No sepa donde yo estoy Probablemente Me puede escapar A no ser Que sea De que sea Iron Man Y tenga scanner Tenga scanner Por favor Mira No me quedas atrás Por favor Mira Mira Depende de tu decisión A ver Yo sé que la partida No la voy a ganar Yo la sé Lo único que tengo Es un arma azul Es que yo ni sepa Que tal No sé por qué Yo hago este desafío Porque O sea El objetivo Es entretenerlo Pero 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 Estoy perdiendo mi tiempo Porque sé que no voy a ganar Porque sé que no voy a ganar Bueno Ninguna Ninguna partida voy a ganar Ninguna partida que juegue mi vida La verdad Es dura Y creo que por allí hay gente Hay una legendaria Pero no me interesa ahora No me interesa en este moto Moto Modo Modo De YouTube Hola Hola Como estas manito Esta todo bien Y la familia Esta todo bien Yo espero que te estés bien Porque tu no vas Si tu si no vas a estar bien Que quiero Coger el ángulo Hola tipazo Vente Y tu no sales Papá Bien Le quité como algunos 60 de cuero Digo 90 Ey no Tú no te vas a curar No Que pasa Bueno gente Que puedo decir Que estoy muerto Porque Caí aquí Bueno no estoy muerto Porque Caí aquí Y el autobús Pasó como por aquí Entonces Hay posibilidades Y esta es la última partida Del día Al menos eso creo Ok Ok Ya tenemos Escudo 100 Mi niño Escudo 100 Ok Rápido Y en los dos últimos episodios De jugando con el Armas Arcoidis O como sea que se llame O como sea que le llamen Que diga Eh Quiero jugar con un Con un arma épica Wow En el modo épico Quiero jugar Con un skin épica Bien Y En el último Que jugando con arma legendaria Quiero jugar con skin legendaria Que tenga Porque Skin Skin verde no hay Que yo sepa Hasta donde yo Llegué a entender Ah mira Aquí había un carro Y yo ni cuenta Yo nunca me Wow Wow Mira esa zona Que cerca Con un paso Yo llego Que cuando paso Con un paso Yo llego A esa zona De una vez De una vez Oye por favor Yo quiero un arma azul Otra arma azul De una vez No me diga que Que yo me voy a quedar Con esta pistola El resto de la partida Bueno Al menos tenemos Potis Para llevar Y para comer Vigo para beber Yo buscando Yo buscando En los rincones Del horizonte Para Voy a pedir En el cofre Para buscar Un cofrecito Que había por ahí Y por eso Por eso mismo Es que dicen Que todo Que hace ese reto Termina suicidado Este lugar Ya lo revisé Y he pasado Para aquí Más de tres veces Una scar Una scar Rara Por favor Bueno Al menos Estamos Estoy consiguiendo Municiones Que es un progreso No Yo estaba procurando Que no me saliera Esa arma Porque Esa arma Yo la amo La doble La doble pistola Bueno Al menos Tenemos otra cosa Azul Al menos Que no me va a servir Para nada Bueno Para tumbar a gente De sus Constructores De sus Construcciones Por favor Por favor Un arma azul Bueno Yo no voy a revisar Aquí en este lugar Sé que me dejé Mucho cofre Pero voy a revisar Mejor El lugar que está Por aquí Por ahí Y aparte Tengo que empezar A correr Porque la zona Ya casi Estará Estará Lista Para avanzar Ahí me voy El carrito El carrito El reto De la partida No 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 Mira Con un subfusil Se lo perdono Pero ya Con una pistola Eso es lo último Ya Yo soy el El payeso Más grande De todo Yo quería hacer Yo Ey Ey Cuidado Yo quería hacer esto Pero sin querer Baje del autobús Del autobús De Del auto Por favor Mira Le voy a pedir Solamente una cosa Una copeta azul Ya Con eso me conformo Con eso estoy conforme Ya Que mala suerte Ey No A correr A correr A correr Porque La zona me trago Y yo ni cuenta Me di Por favor Ya no quiero morir Ahora Estoy demasiado joven Y la zona Está A tomar Por saco Para la zona La zona Está Tomar por saco Eso es culpa De ustedes También Bueno Al menos Al menos Yo voy a acabar Con mi sufrimiento En esta última partida Ya Estaba jugando Con arma azul No 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 me diga Que esto me va a destruir El carro Por favor Bien Nada pues gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Dejar un buen like Y suscribirse Que es totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente video Es que estoy muertísimo Estoy muerto Estoy muertísimo Gracias amiga Recordaremos Por tratar de ayudarme Pero lo que me pasará No Ya cuando la zona Llegué Me va a empezar a quitar Dentro de dos No Sigue quitándome De uno en uno Por favor Y no me encontré En la grieta Dimensional Esta No 14 13 No Ya ni llego Yo no llego Ni rezando Ni rezando Adios Hasta aquí el video de hoy Bueno Esperaba llegar Aunque salga hasta el final Pero no pude Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Dejar un buen like Suscribirse Que es totalmente gratis Comentar Compartir Que siempre Estaré con ustedes Y recuerden No hay una luz Si no hay un mañana No mentira El verdadero desafío es Si tú no tienes pie No caminas Es el disparate Más grande Que yo he dicho No hay una luz No hay una luz No hay una luz Gracias.